Vamos a tener una presentación hoy de documentar La Beligna, Crímenes de Odio por Pedro Soler, que es su documentalista y bueno también con la sentencia del pueblo de Caracas con los principales actores, movimientos sociales del pueblo de Caracas Hoy hemos decidido en un espacio como este, que es un cercano acá en el centro de Caracas dar un testimonio, un testimonio más a todos, inclusive esos espacios de Guarimba que vivimos en el año 2014, 2017 y que son hoy en día inclusive referentes para una avanzada que está ahorita en el pueblo de Nicaragua a la cual condenamos, a la cual rechazamos esas acciones porque ya en el pueblo de Caracas la población venezolana no los vivió y sabemos los acontecimientos y sabemos que buscan los actores que están detrás de todo esto Hoy un poco con la intención de seguir diciendo que está prohibido olvidar los crímenes de odio y estos crímenes de odio que propician estas acciones como la que le pasó o le sucedió lamentablemente a la compañera Merina que fue víctima de estos crímenes de odio ¿Y qué se inspiró con su documental? En los hechos reales, no, no me inspiré en nada, son hechos reales Es una versión libre, una versión con actores, con actrices, con música compuesta especialmente para ella y está inspirada en la vida real En este cineforo que va a seguir a un docudrama que se llama Almelina nos vamos a descubrir que hace un año en Venezuela afloró la violencia Hubo 104 homicidios, 104 homicidios en un corto periodo entre abril y julio 104 homicidios y nos vamos a dar cuenta a través de este docudrama que sigue uno de esos homicidios nos vamos a dar cuenta que allí pareciera ser una película policial porque la policía investiga, alguien muere, hay que descubrir quién lo mató pero no es una película policial realmente los policías ni se ven, los policías se oyen, no hay nada, hablan cuatro o seis palabras pulano de tal, abre la puerta, sabemos que está ahí puede parecer una película de misterio porque súbitamente hay gente que está viviendo su vida normal y muere y bueno, ¿y por qué murió esa persona? no es una película de misterio, no es una película policial pero la pueden ver en Almelina de Abril en Youtube la buscan, Almelina separado, Almelina de Abril